Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean muy bienvenidos a la casa del Señor. La promesa de Dios a Pablo de que nadie le haría daño parece cumplirse en este relato en el que sale Eliseo. Sin embargo, conocemos por la tradición el final de la vida del apóstol, ejecutado violentamente en Roma. Si Pablo se hubiera quedado en esa sola experiencia, no había aceptado ni comprendido su final. Dios asiste, acompaña, promete su presencia y auxilio, pero no debemos considerar a Dios como un mago que nos salva de todas las situaciones de la vida. Iniciemos nuestra celebración cantando. Reúne a tu iglesia, con este pan que partimos, haz que dispersos por los campos, Ahora formando un solo pan, reúne, Señor, a tu iglesia en el amor y la unidad. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ha resucitado de entre los muertos, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, estamos celebrando este novenario a nuestra Madre Auxiliadora de los Cristianos. Transmitimos todos los días nuestra Eucaristía a este novenario desde la capilla que lleva el nombre de María Auxiliadora en Lambaré. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad. El Dios, Padre de la misericordia, tenga misericordia de cada uno de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos conduzca a la vida eterna. Amén. Oración. Señor Dios, escucha nuestras súplicas para que la predicación del Evangelio se extienda por todo el mundo con la salvación prometida por tu Hijo y todos los hombres alcancen la plenitud de la adopción filial que Él anunció dando testimonio de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles Una noche el Señor dijo a Pablo en una visión, No temas, sigue predicando y no calles, yo estoy contigo. Nadie pondrá la mano sobre ti para dañarte, porque en esta ciudad hay un pueblo numerosos que me está reservado. Pablo se radicó allí un año y medio, enseñando la palabra de Dios. Durante el gobierno del procursor Galeón en Acayas, los judíos se confobularon contra Pablo y lo condujeron ante el tribunal, diciendo, Este hombre induce a la gente a que adora a Dios de una manera contraria a la ley. Pablo estaba por hablar cuando Galeón dijo a los judíos, Si se trata de algún crimen o de algún delito grave, sería razonable que los atendiera, pero tratándose de discusiones sobre palabras y nombres y sobre la ley judía, el asunto les concierne a ustedes. Yo no quiero ser juez en esta cosa. Y los hizo salir del tribunal. Entonces todos se apoderaron de esos tenés. El jefe de la sinagoga y lo golpearon ante el tribunal. Pero a Galeón todo esto tuvo sin cuidado. Pablo permaneció todavía un cierto tiempo en Corinto. Después se despidió de sus hermanos y se embarcó hacia Siria, en compañía de Prísila y de Aquila. En Cencreas, a raíz de voto, que había hecho, se hizo cortar el cabello. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es el rey de toda la tierra. El Señor es el rey de toda la tierra. Aplaudan todos los pueblos. Aclamen al Señor con gritos de alegría. Porque el Señor, el Altísimo, es temible. Es el soberano de toda la tierra. El Señor es el rey de toda la tierra. Él puso a los pueblos bajo nuestro yugo y a las naciones bajo nuestros pies. Él eligió para nosotros una herencia, que es el orgullo de Jacob, su predilecto. El Señor es el rey de toda la tierra. El Señor asciende entre aclamaciones. Asciende al sonido de trompetas. Canten, canten a nuestro Dios. Canten, canten a nuestro rey. El Señor es el rey de toda la tierra. Aleluya, aleluya. Maestro, donde habitas, venid y lo veréis. Aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos, les aseguro que ustedes van a llorar y se van a lamentar. El mundo, en cambio, se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero esa tristeza se convertirá en gozo. La mujer, cuando va a dar a luz, siente angustia porque le llegó la hora. Pero cuando nace el niño, se olvida de su dolor por la alegría que siente al ver que ha venido un nombre al mundo. También ustedes ahora están tristes, pero yo los volveré a ver. Y tendrán una alegría que nadie les podrá quitar. Aquel día no me harán más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor Jesús, queridos amigos, estamos en este novenario que le dedicamos a nuestra Madre, la Auxiliadora de los Cristianos. Estamos transmitiendo nuestras Eucaristías en este novenario, del 15 de mayo hasta el 24 de mayo, con la gran explosión, la Virgen Auxiliadora de los Cristianos, la conocida también como la Virgen de Don Bosco. Bueno, porque fue el gran difusor de esta devoción a la Auxiliadora de los Cristianos. Y nos estamos preparando cada vez más cercanos a la ascensión de Jesús al cielo y la venida del Espíritu Santo también para con nuestra vida. La venida y la fuerza del Espíritu. Y Jesús entonces, a través de San Juan, nos está hablando en su Evangelio. Les aseguro que ustedes van a llorar y van a lamentar. Van a llorar y van a lamentar. Quiere decir que es parte de nuestra vida, el dolor, el sufrimiento. Venden a sentar, venden lamentar. Y bueno, y esa es nuestra realidad. Pero, ¿qué es lo que está mirando aquí entonces Jesús? ¿Qué es lo que está viendo Jesús? ¿Qué es lo que nos está transmitiendo a través de estos escritos de San Juan? Y nos está diciendo que el traer el reino de Dios, en hacer que una familia, que una iglesia, pueda producir frutos de bondad, de generosidad, de entendimiento, de camino mancomunado, es decir, juntos, el sin, jodo, sin, o, ¿verdad? El hacer ese camino juntos no es fácil. A operar es tener a setas a peña en la ventana, porque no es fácil conseguir esa unidad. No es fácil. Jesús en otros lugares también, ¿verdad? A través de los sinópticos también nos narra, ¿verdad? El padre que estará contra la madre, el hijo contra el padre, en fin. Te va diciendo y te va mostrando la dificultad en este entendimiento y en este camino por vivir según la verdad de los hijos de Dios. Por vivir la justicia, por vivir la equidad. Y esto es lo que pasa en nuestro mundo, ¿verdad? Y Jesús, entonces, se da cuenta que ese es el problema entre nosotros, porque somos egoístas, porque en lugar de pensar en la comunidad, solamente estamos pensando en nosotros mismos. Y entonces es difícil crecer como comunidad, nos es difícil crecer como nación, nos es difícil crecer como país. Así, por ejemplo, cuando a causa de unos que nos roban, nos endeudamos, se endeuda todo un país, ¿verdad? Todo un país. ¿Quiénes sufren? Y sufre la población, sufre la comunidad. ¿Pero por el egoísmo de quién? Y de unos pocos, de unos pocos, así como suena. Y entonces, queridos hermanos, aquí, Jesús, mucho antes, ya nos está diciendo, porque hay algo que es igual. Esto es lo que pasa. Esto es lo que pasa siempre, nos dicen. Ustedes se van a lamentar. Les aseguro que van a llorar. Pero el mundo se alegrará. ¿Por qué se alegrará el mundo? Y cuanto más divididos estamos, cuanto menos le hagamos caso a Jesús, cuanto más vaya reinando, ¿verdad? Las cosas terrenales, las cosas del mundo. Cuanto más nos dejamos vilumbrar por el pecado, porque no se olviden, Génesis capítulo 3, versículo 6, cuando dice, la mujer miró del fruto del árbol y vio que era hermoso. Ese es el pecado. No pienses que el pecado es una cosa fea. No, es atrayente. El pecado te atrae. El pecado es algo que te está estirando cada vez más. Y por eso lo dice, el mundo estará gozoso, el mundo estará bailando. Con cuatro patas, sí, con una pata creo que se dice, ¿verdad? Ustedes, sin embargo, los que siguen a Jesús, los que quieren vivir de acuerdo a la fuerza del Espíritu, ustedes estarán tristes. Pero esa tristeza, queridos hermanos, se convertirá en gozo. Pero aquí entonces se necesita valentía, se necesita esfuerzo, se necesita lucha, se necesita empeño. Y esa lucha, ese empeño, es lo que nos cuesta. Y te pones este lindo ejemplo, ¿verdad? La mujer cuando va a dar a luz, siente angustia, vencer al mal, o mejor dicho, vencer la tentación, yo diría. Porque si nosotros deseamos vencer al mal, de una cosa despampanante, ¿verdad? Que te atrae. Vencer a eso es muy difícil. Luchar contra eso es muy difícil. Y entonces te causa angustia, te causa dolor. Pero después, dice, cuando has vencido, cuando llegaste y triunfaste, evidentemente, se olvida de todo ese esfuerzo, de esa lucha, de ese empeño. Por la alegría que siente al real, ¿verdad? El fruto de ese esfuerzo y de esa lucha. Y bueno, queridos amigos, eso es lo que nosotros también estamos haciendo en este caminar, en estos nueve días en que tenemos que concentrarnos, mirar, saber, al temer a María, nuestra madre, la auxiliadora de los cristianos, como nuestra madre, como nuestra protectora, a quien invocamos y decimos, bueno, María, madre, auxiliadora, o repito y domina, ¿cómo nos va a ayudar nuestra madre? Y justamente, cuando nosotros llegamos a entender y hacer este camino de lucha, de empeño, ahí vamos a entender que nuestra madre verdaderamente está a nuestro lado. Porque es eso lo que María nos enseña, a vencer las dificultades. Es ese auxilio, ¿verdad? El auxilio. En los momentos de prueba, en los momentos de dificultades, te pasa la mano, te saca de esa situación, pero para que nosotros podamos seguir luchando y seguir venciendo a todo mal y a toda tentación. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones. A cada intención respondemos, ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Por nuestra iglesia, para que la predicación del Evangelio se extienda por todo el mundo y todos reciban la salvación, oremos al Señor. Ven Espíritu Santo. Por las autoridades de nuestro pueblo, para que hayan la forma de alivianar los dolores y sufrimientos de nuestra gente por la falta de trabajo y justicia social, oremos al Señor. Ven Espíritu Santo. Por las familias desunidas, para que fomenten la fraternidad y experimenten el perdón, oremos al Señor. Ven Espíritu Santo. Por todos nosotros, para que seamos reconocidos por nuestra fe y esperanza puesta en el Señor, oremos al Señor. Ven Espíritu Santo. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Con amor te presento, Señor, lo mejor de mi vida. Te presento, Señor, mi amistad. con amor. Con amor te presento, Señor, para ser mi manjar. La viña, el racimo, el trigal, el pan de mi hogar, te presento con amor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia recemos a Dios Padre Todopoderoso que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración Señor Dios recibe con misericordia la ofrenda de tu familia para que bajo la protección no pierda los dones recibidos y alcance los bienes eternos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado porque con la destrucción del pecado son renovadas todas las cosas y queda restaurada en Cristo la plenitud de nuestra vida por eso con esta difusión del gozo pascual el mundo entero está lleno de alegría junto con los ángeles y arcángeles que cantan un himno a tu gloria diciendo sin cesar santo, 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 santo santo, santo, santo es el Señor Dios del universo los cielos y la tierra están llenos de su gloria osana, osana, osana osana, osana en las alturas osana, osana osana en las alturas bendito el que viene en nombre del Señor ¡Osana en las alturas! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Osana en las alturas! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Señor, acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también Señor de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, admítelos a contemplar la luz de tu presencia, y ten misericordia de todos nosotros, así con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos San Juan Bosco, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él a ti Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y confianza, decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos deje caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concederé la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, Jesucristo, Queridos hermanos, Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Tu gracia va inundando todo mi corazón Por esa paz que me llena de alegría mi ser Como no te voy a adorar Señor Jesús, mi Salvador Amor eterno, amor divino Ya no falta nada Lo tengo todo, te tengo a ti Oración final Señor, protege siempre con amor de Padre al pueblo que ha salvado por la pasión de tu Hijo Y se alegra con su resurrección Él que vive y reina por los siglos de los siglos Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Y que la bendición de Dios Omnipotente El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre Amén Queridos amigos Y ahora invocamos la presencia de nuestra Madre La Auxiliadora de los cristianos Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Hemos celebrado esta Eucaristía Podemos continuar en la paz de Cristo Demos gracias a Dios Quiero llegar hasta tus pies benditos Para implorar sobre mi vida entera La bendición que ampare mi alegría Auxiliadora Madre mía Salve María, Madre de Dios Amén Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.